Tengo todas las ideas en la cabeza y cuando empiezo a hablar me quedo en blanco Me cago en la puta de baño Bueno, vamos allá con esta verigenada A ver si lo podemos sacar adelante En el video de la Cross Level 2 iniciamos una serie de videos que se llama Lo que se dice de... En el que intento buscar información de productos relacionados con el mundo del deporte La superación y bueno, los que tú me plantees Lo que tú nos plantees, yo hago búsquedas y miro a ver qué es lo que se dice de ese producto Como no me entero, como no tengo criterio Es una excusa para yo ponerme a investigar y empezar a aprender algunas cosas En ese video, en el primero de lo que se dice en el de la Cross Level 2 Javier Pérez desde Cádiz nos preguntaba qué es lo que se dice de la marca Cube Y en especial de la gama Reaction o Reaction o como se pronuncia en inglés de manera correcta Y Juan Rojo Zuna también nos preguntaba a ver qué le podíamos averiguar de la Cube Acid 29 pulgadas Así que hoy, cuando por fin he encontrado un huequito, me he puesto a investigar Cube y a investigar esas dos gamas de bicicleta Lo primero que tengo que decir es que en este segundo video he mandado un mensaje a los grupos de los que estoy de bici Porque si bien Cube no me parece una marca muy habitual, tampoco me resultaba una desconocida Y yo que no entiendo de marca y no entiendo de producto Los de la comunidad que lo verán en Telegramar lo primero que me han dicho es Nadie tiene Cube De cachondeo porque son así Hasta que uno de ellos dijo, oye yo he tenido una Cube Y en el grupo de WhatsApp del Club Ciclista Plato Chico también me han dicho Oye aquí hay varios compañeros que lo tienen y están muy contentos Y en el grupo de WhatsApp del Club Ciclista Cadencia Vicente me ha dicho, oye yo estoy súper contento con mi Cube Así que sí, hay gente que tiene Cube Y es una marca que se vende y que está ahí ¿Pero qué es Cube? Lo primero que he hecho es buscar a ver de dónde vienen esas bicicletas Y es una marca bávara, alemana, fundada en 1993 por Markus Purnel El padre tenía una fábrica de muebles y en un rinconcito le dejó 50 metros cuadrados Para que el niño que había dejado de estudiar se hiciera algo en la vida Y creó una marca de bicicletas que llamo Cube Y ese es su origen Sigue teniendo la sede en la misma ciudad Y no ha hecho sino crecer en todos estos años Ya sé que es una marca de bicicletas alemanas Y lo primero que se me viene a la cabeza es los BMW, los Mercedes Lo primero que he hecho es poner en Google Opiniones Bicis Cube Buscándolo en español, no he buscado en inglés ni en otros idiomas Supongo que hubiera encontrado mucha más información Y encuentro 422.000 resultados Así que algo interesante tenemos que encontrar Uno de los primeros artículos que encuentro es de la página web mejor.pro Es una página que recopila opiniones o valoraciones o comparaciones de productos De un tipo de productos entre diferentes marcas Pero si todos los artículos son como el que yo acabo de encontrar Sobre creemos que estas son las mejores marcas de bicicletas Y por el nivel de profundidad que he encontrado en el análisis de las bicis Te diré que valoran como lo mejor una gran variedad de tallas Y lo peor, las bicicletas son un poco pesadas O sea, hasta yo que no entiendo Me doy cuenta que esta review de las mejores marcas de bicis Es directamente a la papelera Luego encontré en Biciscom un artículo que se llama Cube Opiniones de sus mejores MTB Que habla un poco de la marca, de las gamas de bicis El artículo también es bastante superficial Aunque afina un poquito más el lápiz Se supone que es una plataforma donde hacen reviews Y comparan opiniones en el mundo del ciclismo De distintas marcas, distintos productos Lo que destaca en el artículo después de haberlo leído por encima Es la amplia gama de bicicletas que tiene Cube En un amplio rango de precios Bicicletas para niños, bicicletas para mujeres Bicicletas para competición, para triatlón, para carreteras Para montaña, eléctricas Abarcar todos los campos posibles dentro de su mercado No tiene ningún secreto Y destaca la relación calidad-precio Y eso es algo que ha sido constante en todas las opiniones y reviews Que he ido encontrando Una relación calidad-precio muy buena Una calidad relativamente alta O un precio relativamente contenido Por lo que he leído En Bike, la revista de la bici de montaña Hay un artículo de 2017 Donde compara las 6 mejores bicis de Cube Para el 2018 Y entre todos los modelos No encuentro la ACID Pero sí encuentro la reacción TM Por un precio aproximado de 1.700 euros En Foro MTB encontré un hilo, un tema de 2010 Que llegó a tener comentarios hasta 2013 En general, todos los comentarios en aquellos años Lo que destacaban Para la calidad que te ofrecen Tienen unos precios muy contenidos En otros foros más recientes He encontrado las mismas valoraciones Pero quienes han tenido la bici O quienes las han valorado en su compra Para mismos componentes, mismo tipo de cuadro Una calidad similar Los precios empiezan a acercarse a los de su competencia Luego me fui a la página web de Cube Para ver los modelos ACID y Reacción En su web de la Cube ACID Solo encontré dos modelos La ACID y la ACID Eagle No especifican precios Sino que te dice que lo consultes En tu tienda más cercana La información que te dan de la ACID Es que según los componentes que le pongas A su cuadro de aluminio Pues es el precio final Lo cual es muy interesante Porque en uno de los foros en 2018 Uno de los usuarios decía Yo tuve una mala experiencia con Cube Porque a los 3.000 kilómetros El cuadro de carbono Le aparecieron una fisura Y la marca no se hace responsable Porque dice que ya pasó la garantía Es un solo comentario Que he encontrado negativo No he conseguido encontrar más comentarios negativos Pero la experiencia de su usuario está ahí Y es lo que él dice Y llegamos a la Cube Reacción En la web En la opción de filtrado Ya incluye un rango de precios No te especifica un precio fijo por bicicleta Sino un rango aproximado Según los componentes y el montaje De cada uno de ellas Está la TM, la C62 La Race, la One La Pro La SL O sea que la gama Reaction Tiene un montón de bicis Entre las que escoger La gama más baja de precio Va de 500 a los 1.000 euros O la bici más alta de Reaction Está entre los 3.000 y los 3.500 euros Las más económicas Tienen un cuadro de aluminio Y las máscaras Un cuadro de carbono También encontré una review En el MTB Pro De la Cube Reaction C62 Race De 2017 Para el mercado de 2018 O sea la bici justo Que ahora encontrará en oferta En las tiendas Primero destacan De esa bici Que se puede tener Una MTB rígida Divertida Manejable Muy cómoda Y con un precio Y montaje Muy atractivo Y esto ya es una afirmación De noviembre de 2017 Para el mercado de 2018 Sobre la distribución De las tiendas Cube Cuando he ido A hacer una búsqueda general A ver Que tal distribución Hay en España A priori No he encontrado información Están las Cube Store Son tiendas Monamarca Las tiendas Premium Donde tienen un amplio catálogo De sus productos Las tiendas normales Donde puedes encontrar Una buena gama De bicicletas Cube Y luego están Las tiendas normales Que ni siquiera las describen Donde supongo que Bueno Encontrarás algunos modelos Ese es el tipo de tienda Que hay en España Resumiendo Bicis alemanas Excelente relación Calidad precio No es que sean baratas Sino que A precios similares Lo que te van a dar Está un poquito por encima De la competencia Es como se debe interpretar Una buena relación Calidad precio En España No es difícil Encontrar tiendas Que tengan la marca Como no es difícil Encontrar ciclistas Que tengan una bici Cube ¿Con qué me quedo De todo esto? Creo que podría comprar Una bici Cube Con confianza Me dejó mosqueado El usuario Que en uno de los foros Dice Tuve un problema Con la marca Cube Porque aparecieron fisuras En su cuadro Y la marca No se hace responsable Porque dice que ya está Fuera de garantía Y eso le pasó A los 3000 kilómetros De uso de bici El resto Queda de tu cuenta Espero que te haya gustado Este vídeo Suscríbete al canal Recuerda que esto No es un vídeo De review No es un vídeo De expertos Es un vídeo De alguien Que no sabe Y que busca información Te cuenta Lo que ha encontrado Para que tú Hagas tus propias valoraciones Y tus propias investigaciones Y si quieres Que investigue Otros productos Y lo que se dice De esos productos Pues lo aquí debajo En los comentarios Gracias por estar allí Gracias por seguirnos Y gracias por creer En este proyecto De Canadito Gracias por llegar al final De este vídeo Puedes apoyarnos Suscribiéndote Dando me gusta Y comentando También puedes apoyarnos Comprando nuestro merchandising En Redbubble Si ves algo que te gusta Usar Amazon Desde nuestro enlace O hacerte nuestro patrón En Patreon Ah Y síguenos también En Twitter Y en Instagram Todo esto lo encontrarás En la descripción del vídeo Gracias por estar ahí